Mininter desembolsa 150.000 soles adicionales para la defensa de Santibáñez en caso contra periodista de la Encerrona. Seguimos pagando los abogados de los ministros denunciados. El Ministerio del Interior desembolsó 150.000 soles adicionales a Juan Santibáñez para su defensa legal por abuso de autoridad. La referida investigación inició luego de que Santibáñez enviara un audio en el que mencionaba que controlaran al periodista del portal La Encerrona en mención a Marcos y Fuentes que cuestionaba la labor del sector interior. El 13 de agosto el ministerio ya había autorizado el pago de 120.000 soles a Santibáñez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible cuando éste se desempeñó como viceministro. Ahora el nuevo pago corresponde a la investigación 203-2024, la cual detalla que el 17 de mayo Santibáñez utilizó indebidamente su rol de supervisor y evaluador en la Policía Nacional del Perú para enviar un mensaje de voz vía WhatsApp al capitán Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como Culebra. El propósito de este mensaje era solicitar al doctor, en referencia a Harvey Colchado, que supervisara las actividades de Marcos y Fuentes, periodista de La Encerrona. El 21 de agosto el Ministerio del Interior autorizó la solicitud de defensa y asesoría legal a favor de Juan Santibáñez y posteriormente, el último lunes 2 de septiembre, se llevó a cabo la adjudicación del proceso por 150.000 soles. Fue el estudio caro y asociados, otra vez, a través de la empresa DCC Consultores SAC, quien ganó la buena pro del proceso de selección y será el encargado de asumir la defensa legal del ministro del Interior, Juan José Santibáñez. De acuerdo a la documentación a la que accedió la República, los 150.000 soles se repartirán en honorario y comisión de éxito que se establecen en 75.000 soles cada una. O sea, 150.000 soles más los 120.000 anteriores suman 270.000 soles. Y eso es lo que nos cuesta a todos los peruanos pagar la defensa legal del ministro Santibáñez, quien sigue en su cargo como si nada porque es una pieza clave de la coalición entre el Congreso y el Ejecutivo, que, por ejemplo, ha iniciado una campaña contra el Ministerio Público con el objetivo de ganar impunidad para todos los miembros de la coalición.